¿Qué tal? Saludo especial a nuestros televidentes de PSI Noticias. Una gran sorpresa causó entre los habitantes del sector de la Carrera 14, entre calles 10 y 14, una obra que hace más o menos unos tres meses fue entregada al servicio de la comunidad, donde una entidad de servicio público de gas domiciliario va a intervenir este sector para la instalación de este servicio. Hablamos con la comunidad del sector que se encuentran realmente sorprendidas por esta situación y sobre la forma como se va a manifestar también la administración municipal. La empresa de gas propano nacional de servicios en esta ciudad sorprendió a los habitantes de la Carrera 14, entre calles 10 a la 14, con la entrega de unos volantes donde anunciaba la intervención de la recién inaugurada vía peatonal de la capital comunera para efectuar trabajos. Este hecho generó rechazo absoluto por parte de los comerciantes que denunciaron que la vía cuando fue intervenida para colocar el adoquín duró destapada más de seis meses y no se aprovechó el momento para realizar dichas obras, pues ellos no pueden seguir pagando los platos rotos de las malas planeaciones de las obras adelantadas por la administración municipal. Un representante de la comunidad de la Carrera 14 habló para PSI Noticias. Mira, hoy hemos recibido con asombro una notificación de la Nacional de Servicios de que van a romper nuevamente la Carrera 14 desde la 10 hasta la Iglesia de la Chiquiquera. O sea, de lo que se fue hecho el año pasado, ahora lo van a romper porque necesitan instalar la tubería del gas en el sector. Hace siete, ocho meses se instaló, se cambió, e instalaron ellos una red. Pero en ese entonces no quisieron hacer las pruebas mientras la construcción. También pretendieron hacer las pruebas después de que ya estaba todo el adoquín instalado y toda la calle en perfecto estado. El contratista en ese momento, creo que les dio o no les permitió romper lo que ya estaba hecho. Ahora, ellos quieren romper lo que ya está hecho. Primero, habrá un perjuicio para el patrimonio del municipio porque ¿quién va a responder por la calidad de la obra si el contratista va a decir eso y ya le pusieron otras manos? Entonces, eso quedará en manos de quién sabe quién carajos. Esa plata que se invertió ahí es de cada uno de los ciudadanos del socorro porque eso sale de los impuestos nuestros. Porque entonces no solamente somos las personas que tenemos sitial en el comercio a lo largo de la carrera 14, sino cada uno de los habitantes del municipio a los que van a ser perjudicados. Porque esos recursos son de todo el municipio, como lo acabo de decir, de todos los ciudadanos. Eso no es ni el uno ni el otro. Y me parece ilógico que eso vaya a suceder y que se les vaya a permitir. Ahora, tampoco han preguntado al sector si usted quiere gas o no quiere gas. Seguramente que habrá dos o tres o cuatro personas. Se puede solucionar muy diferente con unos ductos para cada vivienda de esas tres o cuatro que tengan en cada cuadra desde las esquinas. En lugar de estar rompiendo todo, sino en un proceso mucho menos complejo y que no vaya a causar nuevamente el perjuicio al sector económico de la carrera 14. Tuvimos el año pasado seis o siete meses. Ahora, ¿cuántos puede tener? ¿Otro mes o otros dos meses? Se avecinan las lluvias. Ya está tronando, amigo. Y nosotros con los andenes o con las calles destapadas y llenas de barro, ¿quién nos va a proteger? El veedor ciudadano Álvaro Sánchez logró reunirse con la comunidad de este sector para conocer las inquietudes. Han manifestado los habitantes de este sector de la situación que se presenta a raíz de recibir estos volantes por parte de la entidad de gas domiciliario aquí en la Ciudad del Socorro que va a intervenir este sector. La situación es preocupante y piden todos los usuarios de este sector de la carrera 14 la intervención urgente de la Administración Municipal porque hay preocupación si en este sector se llega a intervenir para las obras de instalación del gas domiciliario. Esperamos contar también con la respuesta por parte de la Administración Municipal qué se piensa, pero hay una situación bien clara que es que la comunidad está molesta y está preocupada y no van a dejar intervenir este sector para estas obras. Informe especial presentado por Néstor Alberto Páez Aguillón la Cámara de Miriam Alarcón. Estaremos al tanto de toda esta información.